Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, let's look cerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el quinto episodio de mi serie de Minecraft Hardcore Y hoy estamos aquí en la mina, estamos farmeando oro, ya sabéis que en el último episodio, pues en el cuarto, lo dejamos en una meseta Y la verdad es que estoy sobreviviendo bastante bien, sinceramente, me esperaba que fuese a ser bastante más complicado Pero lo estoy llevando bastante bien y bueno, también hay que decir que encontré una meseta, dos manzanas super chetadas en un mismo Minecraft y tal Está super OP y pues que Minecraft en sí me ha hecho un carrito bastante impresionante por el momento Pero bueno, también han habido ciertos momentos de peligro, hay que decir que los recursos que me está dando Minecraft no los he gastado aún Así que de momento tampoco ha influido demasiado en lo que vendría a ser el transcurso de esta serie, gente Bueno gente, se me ha corrompido el archivo como estáis viendo de fondo, así que nada Vale gente, ya lo tengo, se me ha corrompido el archivo como habéis visto, así que nada, nos encontramos aquí Lo siento bastante, vale, porque mi intención evidentemente no es esa De hecho ni siquiera puedo controlar si se corrompe o no y la capturadora ni siquiera me lo indica Así que no he sabido cuándo reaccionar Entonces nada, he conseguido un poco esto Hemos encontrado ahora un spawner de arañas, estoy consiguiendo experiencia He encantado cosas, vale, estoy intentando conseguir afilado 4 en la espada A conseguir un buen power, vale, un buen power 4 o algo así, vale Me he hecho meses de encantamientos, creo que ya tenía, no estoy seguro Me he crafteado un yunque que lo he gastado bastante Tengo por aquí el ender chest, que bueno, he conseguido un ender pair y tal Y una pena que no hayáis visto esto, ha sido, tampoco ha sido, ha sido pura cueva, todo hay que decirlo Pero, no sé, me ha sabido bastante mal Y pues por eso mismo este vídeo va a durar un poco más que los demás, vale Voy a asegurarme yo mismo de que este vídeo, pues eso El hecho de que se haya corrompido el archivo y tal No signifique que tengáis menos episodios ni nada por el estilo Hay menos tiempo de vídeos ni nada por el estilo, perdonad Así que, nada, estoy por aquí farmeando arañitas, vale Como veis las mato de un toque porque, bueno, tengo afilado en la espada Lo cual está bastante guay, está bastante guay Como veis el pico de diamante tiene seal touch Por lo que ya puedo coger y mover el ender chest a mi bola Lo cual está súper OP Y pues estoy aquí, lo que dije en el anterior episodio De coger arcos y encantarlos nivel 1 Y pues luego irlos juntando, pues es lo que estoy haciendo ahora mismo Vale, ir encantando arcos nivel 1 Para luego juntarlos, veis, ahí tenemos un power 2 Y poco a poco, poco a poco, el que llevo en la hotbar Tiene power 1, vale, es el que está gastado Así que, tampoco tengo intención de usarlo, vale Lo malo de encantar si es que no vamos a encontrar otros encantamientos Como infinidad, como punch, como flame, vale Por lo cual, tema flechas las voy a tener que farmear Porque infinidad no voy a conseguir Ya que paso de farmear, ya te digo, 30 niveles para un arco con infinity Eso lo podéis tener bastante claro, ¿no? Así que, eso es un poco una liada Pero, la estrategia que yo tengo en mente Pues va a hacer que el hecho de conseguir flechas sea bastante fácil, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tenemos lingotes de hierro Tenemos oro, estuve farmeando un montón de oro Y como veis, tengo 15 manzanas de oro No sé cuántas tenía en el anterior episodio Pero sí, me las crafté, básicamente Crafté con el oro que tenía en manzanas de oro Y farmeé más oro, evidentemente Entonces, vamos a matar estas arañitas, perfecto Este spawner, pues, quería salir O sea, estaba ya buscando un lugar para salir He ido subiendo, subiendo Y he encontrado este spawner por aquí Así que, nada, está bastante guay Porque sí puedo, pues, como dejar las coordenadas, ¿no? Decidir, venga, estas son las coordenadas Y luego, si quiero un spawner de arañas, pues ya lo buscaré No lo voy a romper, evidentemente Lo que sí, un spawner que sí que voy a romper Va a ser el de Silverfish Porque siempre me lo guardo Y al final, nunca hago nada con él Así que, un spawner que sí que voy a romper Va a ser el de Silverfish De Lens, si es que llego Así que, telita, telita Lo más guay del anterior episodio Es que conseguimos el Ender Chest Y el toque de Seda, ¿vale? Y bueno, esta espada afilada 4 Que está chetadísima Lo que pasa es que no tiene irrompible ni nada Y, pues, repararla con Iron Pues me costaría una barbaridad de puntos ¿Vale? También, una de las cosas malas de ir juntando herramientas Es que luego no las puedes rehusar, por así decirlo O sea, no las puedes reparar Así que vas a tener que conseguir Mending sí o sí Vale, vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a mirar Ahí estamos Conseguimos un poco más de carbón Pues eso, ya os digo, gente Una pena Una pena que se haya corrompido Pero, es que no De verdad, la capturadora no me lo indica De hecho, la capturadora me ha dicho Me ha mostrado todo el rato que estaba grabando Y cuando he parado Y he revisado el archivo Me he dado cuenta que sí Que se ha corrompido Y así de como Que dices, tío ¿Es una broma esto? ¿Qué pasa? Así que Nah, una lástima Vamos a minar por aquí un poco de carbón El carbón lo estoy minando Más que por conseguirlo Que también Porque lo estoy empezando a necesitar Para conseguir un poco la experiencia también ¿Vale? Porque vamos a un poco escasos de experiencia Y a pesar de que se generen aquí Arañas y tal Las arañas no dan la experiencia Que yo requiero ¿Vale? No la dan toda, vaya Entonces, claro Una cosa que sí que me estuve preguntando Es que Vi un bug ¿Vale? Con el que podías conseguir Un bloque de portal Podías conseguir un bloque Un bloque de Lo que vendría a ser Burbuja Y me estuve preguntando ¿Se puede conseguir un bloque de spawner? O sea ¿Se puede? ¿O no? Tengo mi duda Tengo mi duda No sé hasta qué punto Ya sería más probabilidad En plan Que Que yo que sé Que tuvieras que hacerlo Construirlo un montón de veces Y llegaría un punto En el que sí que lo conseguirías O Simplemente No se puede hacer Porque es un bloque entero Y punto Porque Bueno, la bedrock La puedes farmear Así que supongo que Claro Es que la bedrock La puedes farmear Pero ya os digo No sé hasta qué punto El bloque de spawner También Porque el bloque de spawner O sea Yo supongo que la forma De farmear esos bloques Es rompiéndolos Pero el bloque de spawner Si los rompes Te va a dar experiencia ¿Sabes? O sea, está programado Expresamente para darte experiencia El bloque de bedrock Supongo que Cuando lo rompas Pues está hecho Para darte el bloque de bedrock Aunque no sé hasta qué punto Eso tiene sentido No te debería dar nada Pero Bueno Ahí está Yo que sé ¿Sabes? Por si alguien Quería hacerlo en un mapa O algo Pues tal vez Ha sido por eso No sé Vale Vamos a matar más arañas Cada power 1 Cuesta un nivel Así que Cuanto antes lo gastemos mejor Porque literalmente Matar una araña En verdad Nivel 1 Mira Matamos esta Y nivel 1 Exacto Un poquito más Y como veis Si encanto Ese poquito más ¿Vale? Literalmente Lo hemos perdido Instantáneamente O sea Ya no lo tengo ¿Vale? Tengo unos cuantos power 1 Power 1 La verdad Estoy mirando aquí Los power 1 que tengo Y te edito con los que tengo Vale Tengo otro arco Como veis Mi experiencia es de 0 ¿Vale? Así que Bastante bien Porque ya no tengo Que hacer nada más Y pues O sea Bastante bien Me refiero Que ya he encantado Todo lo que tenía que encantar Y esta araña Me sube nivel 1 Vamos a encantar Este otro arco Perfecto Vale Power 1 Y quiero conseguir Power 4 El power 5 ya Me parece una tontería Una pérdida de tiempo La diferencia entre Power 4 y power 5 No me parece suficiente Creo Creo O sea Dedicarle tanto tiempo No sé Prefiero dedicarle tiempo A encantar flechas Ay Encantar flechas A conseguir flechas Que me parece más chetado Evidentemente Vamos a juntar Vale Necesito más experiencia Venga arañitas Dame experiencia Súbeme nivel 1 Buah Esto no me ha subido No me ha subido Que triste ha sido eso Vamos a mirar por aquí Perfecto Más experiencia Experiencia de carbón Esto ya Next level Gente Perfecto A ver si puedo subir Nivel 1 Con experiencia de carbón Estaría bastante bien Vale Bueno No ha sido el caso Vamos a poner por aquí El hierro Perfecto Voy a mirar por ahí Un poco más Y Vale Nivel 1 Vamos a encantar Bueno vamos a juntar Estos dos Perdón Power 1 Power 1 Power 2 Vale Bueno ya tengo Unos cuantos Power 2 Pues con la espada De afilado He hecho lo mismo He ido crafteando espadas De afilado 1 Afilado 1 Afilado 1 Y al final Las he juntado todas Y he hecho un afilado 4 Vale Por eso que el anterior episodio Estuve farmeando hierro A pesar de que ya tuviese Y tal Vale Porque quería hacer este truco Que me parece más inteligente Y más eficaz Que ir a Lo que vendría a ser O sea Encantarte Nivel 30 Todo Sabes Que conseguir nivel 30 Es bastante más complicado Se puede hacer Tampoco te creas Pero No sé Preferiría hacerlo Preferiría hacerlo así Porque si te encantas nivel 30 Lo que pasa es que te la estás jugando mucho O sea Si los encantamientos que te salen Encantando nivel 30 No son buenos A seguir farmeando No me entiendes Aquí pues en cambio Pues tienes un poco más de control Sobre lo que te salga en la espada Y tal Y pues es bastante mejor La verdad Bastante más cómodo Desde mi opinión Vale Vamos a ir por aquí Aquí no hay nada ¿Verdad? No Vale Vamos a volver Perfecto Buah Pues ya os digo Esto Esto de ir encantando Está bastante OP Yo creo que Yo creo que Con una espada afilado 4 Y un arco power 4 Yo creo que ya vamos de sobras O sea El pico lo podría mejorar Este pico de hierra Eficiencia 1 Es un poco meh Pero Tampoco nos vamos a quejar ¿No? O sea Está ahí para Para usarlo Y bueno Se va a terminar rompiendo Aunque no sé si Dejarlo que se rompa O terminándolo juntando Con otro pico de eficiencia 1 Y sacar una eficiencia 2 De la nada Sabes que también estaría bastante bien Venga power 3 Perfecto Y ahora Ahora vamos a seguir farmeando Para conseguir otro power 3 Y juntarlo todo Aunque me gustaría Volver arriba La verdad Porque aquí ya Conseguí la experiencia Para un power 3 Ya estoy viendo Que aquí es un poco difícil Así que Vale Hemos recogido todo Lo iré juntando poco a poco Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Y quiero buscar ya La salida hacia arriba Porque ya estoy cansado De las cuevas No llevo mucho Mucho rato Tengo que decirlo Pero Es que ya me aburran Conseguimos un poco más de hierro Evidentemente Que lo necesitamos Recuerdo que estamos en una meseta Y que de oro No me está saliendo una mierda Pero bueno Vale más oro Oro, 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 oro Que hay oro Guay Ya os digo El oro puede salir Es igual de común Que el hierro creo Vale Perfecto ¿Y para qué quieres tanto oro? Pues para más manzanas de oro Sinceramente Dudo que las vaya a gastar Todas las que tengo Pero oye Por tener O sea Lo que no quiero que me pase Es tener 3 manzanas de oro Y decir Buah No me la voy a gastar Porque tal vez en otro momento Me sería más útil No, no Yo quiero tener las manzanas de oro Y decirme la gasto Porque me sobran ¿Sabes? Entonces Eso es lo que voy a hacer Vamos a ir por aquí Perfecto Minamos iron Bien, bien, bien Bien, bien Minamos más iron Y yo que quería Yo quería volver a subir arriba Y estamos bajando aquí a saco Pero bueno Es que mira Es lo que tiene minecraft Que te vuelve adicto A lo que vendría a ser la minería Y al final termina minando Toda una cueva ¿Sabes? Y además como que no ilumino ni nada Pues al final no terminas De ser de todo consciente Por donde has pasado Y por donde no Y es bastante troll Mira si aquí hay diamantes Buah Hay diamantes Madre mía Madre mía Suerte que no he dicho nada Perfecto Bajamos Vale Vale, perfecto Vale, buena Vale, llenamos esto de obsidiana Vamos a minar esto Venga Lo minamos Uno, dos Bien Vamos a conseguir más redstone Solo habían dos Pero bueno Hay que joderse Ah, no, no, no Hay más Hay más Uno Y ya estaría Ojo Otro más Otro más Ojo, 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 ojo Bueno, bueno Eran cinco, tú Cinco diamantitos Que nos hemos sacado Hombre, pues no está nada mal Cinco diamantes Después de una hora En la mina Pues no está nada mal Sin duda rentable De verdad Madre mía Maldito Minecraft No me quiere dar No me quiere dar diamantes Solo me ha dado cinco En todo lo que llevo De cueva Que debe ser Bastante rato Y ojo No es que haya explorado Cuevecitas No, no, no Explorado ravins O sea Ravins tochas Que es como Pero bueno Vamos a ver Aunque bueno También entiendo que Minecraft ya me ha dado Una manzana súper chetada Y ha dicho A este no A este no le vamos a dar más Que si no rompe el juego Esto no puede ser Vale, bajamos Voy a dejar por aquí la grava Que no Que me molesta Vamos a seguir mirando redstone La redstone ya la mino Por tema experiencia Vale Y por aquí no tiene pinta De haber nada ¿Verdad? Por aquí Tal vez he ido yo Y he actualizado la He sido el que ha actualizado la grava O esto ya estaba Porque si ya estaba Vaya mierda de hueva Te lo digo No sé No tengo ni idea Si ya ha estado o no Pero creo que no Vale, vamos a subir por aquí Perfecto La cover esa la he colocado yo Evidentemente No me vengáis aquí Con que sí, sí Has estado porque hay cover No, no, no Es que acabo de llegar Vale Guay Vale Perfecto Con mucho cuidado Que estamos siendo muy de Chile Ahora mismo Muy rusheando También hay que decir Que no me encontro ningún enemigo Por ahí ya he ido Vale Perfecto Vamos a ir por aquí También hay que decir Que no me encontro ningún enemigo Y estoy teniendo bastante suerte Pero aún así Hay que ir con calma Vale Si nos puede liar Un creeper en una esquina Ahí mal colocado Se nos lía Un esqueleto ahí Pusheando Y luego un zombie por atrás Se nos lía también Nos van a quitar mucha vida Luego Otro ataque sorpresa Y morimos ¿Sabes? Que puede ser perfectamente Entonces Ya sabéis Minecraft tiene un RNG Bastante exagerado O sea Hay que tener Cierto toque de suerte Porque depende De lo que te pase Pues Era más o menos Inevitable O demasiado complicado Yo creo que todo es Evitable En Minecraft O sea Todas las muertes Son evitables Y evitables A corto tiempo ¿Vale? No No me refiero a evitables A Buah Es que Claro Deberías haberte Puesto Yo que sé Haber ido por el carril izquierdo O deberías haber iluminado No, no, no Me refiero a evitables Desde el punto en el que te han pegado O sea O desde el punto en el que has visto el enemigo Desde el punto en el que has visto el enemigo Yo creo que O lo has escuchado Yo creo que ya se Podrían evitar Vale Esto hay que decirlo Pero bueno Vamos a subir por aquí A fin y a cabo Por mucho tiempo que Juegues Minecraft Pues siempre van a haber fallos mecánicos Evidentemente Y mucho más si es mi caso Que yo no Yo no Yo no practico Ni UHC Ni Minecraft Hardcore Ni nada No practico nada Yo simplemente juego Juego de vez en cuando Algún PvP Pero ya está Poco más Porque tampoco es que Tampoco es que me vicie O sea Si que O sea si que me vicie Pero todo lo que juego Lo grabo ¿Sabes? Entonces Literalmente Lo que vosotros veis Es lo que yo he hecho Durante ese mes Dentro del juego No tiene más Porque tampoco tengo Demasiado tiempo Y no No tengo tiempo Como para ir grabando Ahí Como para ir grabando Editando Y luego haciendo lo que me dé la gana Fuera de cámaras Vale ya casi estamos Estamos Vale Subimos un poquito más Ya casi estamos gente Bien Un Enderman Solo subir Bien 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 Esto es buena señal Vamos a golpearlo Perfecto Dos golpes Y un triple ya muerto Uy Se me ha escapado Vaya hombre Me tienes que golpear Vaya hombre Vale Ojo eh Ojo eh Ojo el creeper Que explote da igual Me ha roto el escudo No me hace mucha gracia Que digamos Voy a tener que craftearme otro Pero ya Pero ya eh Pitando Madre mía Que sustazo me ha pegado Por tazo ese No se quien ha sido Pero bueno Vale Espero que no lo hayáis escuchado Otro Enderman Cuidado que si el Enderman ese viene por mi Estamos muertos Pero literalmente Porque literalmente No tengo nada Con que protegerme Bueno Podría colocar el agua Bueno Tal vez tan muertos no estamos Pero hay que ir con mucho cuidado Gente Nos pueden matar Y eso es una realidad Vale Y evidentemente Nos mola Nos mola Estar dispuesto A morir La verdad O sea Jugártela A que te puedan matar No es algo que Que me llame mucho la atención Eh Llámame loco Pero no Voy a colocar por aquí los hornos Voy a quemar todos los minerales Que he conseguido Vale Y de mientras me voy a hacer Unos crafteos Vale Vamos a colocar Ahí estamos Vamos a dividir esto Ahí estamos Perfecto Ahí estamos otra vez Venga Bien 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 Rellenamos esto Vale Bastante bien Bastante bien Me veo bastante bien Ahora mismo O sea Yo creo que Podríamos ir mejor Pero Me veo Me veo bastante bien O sea Podríamos ir mejor En el apartado Armadura Es decir Podríamos haber conseguido Más diamantes Pero también hay que decir Que he tenido mucha mala suerte En las minas Y que no he encontrado Ningún diamante Pues por eso Porque me han robado Me han hecho un robo Espero no haberme saltado Ningún diamante Que lo dudo Porque soy buenísimo Jugando No es broma Pero Espero no haberme saltado Ningún diamante Porque si no Tal vez esa es la razón Por la que no he encontrado Ninguno Aún así Si solo me he saltado uno Sigo pensando que han sido pocos O sea Aunque hubiese encontrado 10 diamantes Me hubieran parecido pocos La verdad Y me da bastante rabia Porque O sea Yo tenía ganas de Forrarme aquí A diamantes Y conseguirlo Conseguirlo todo Y forrarme Pero Claro Si no se puede No se puede Gente Aquí las cosas como son Entonces vale Vamos a Pólvora Perfecto Ay Pólvora Madre mía Redstone La tiramos Y la quemamos Evidentemente Porque nosotros ya No lo necesitamos Vale La redstone Ya nos sobra bastante Vamos a ir a por este Enderman Que la verdad es que estaba Desde hace un buen rato Perfecto Cuidado 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 Ojo Phantom y Enderman Vale Enderman Muérete Muérete Por favor Muérete Buah El phantom va a volver a atacar Espada por detrás Buena Vale Hemos tomado El control de la situación Bastante bien Bastante bien Que lo estamos haciendo Yo Sinceramente Estoy bastante tranquilo Ahora mismo nivel 5 Ya podríamos juntar los dos arcos Conseguir un power 3 Creo Así que Estoy manteniendo calma Estoy manteniendo calma La verdad No quiero Tampoco Jugarme la de un momento Para el otro Porque No creo que me vaya a salir rentable Vale Volvemos el phantom Bastante buena Bastante buena La jugadita Que nos hemos marcado ahí Perfecto Vale Power 2 Power 2 Vale Venga Juntamos power 2 Y el power 3 Power 3 Nivel 7 Aún me falta un poquito Vale Nivel 7 Para lo que vendría a ser Un arco Power 4 Que Eso estaría bastante chetado Y mirad Si es que subo Como medio nivel Prácticamente Mira Este esqueleto Me va a subir nivel 6 Vaya Casi Es que sabéis que pasa Que cuando matas un mob Que lleva armadura Pues te da más experiencia ¿Sabes? Y eso evidentemente Está cheto Vale Vamos a matar la araña Ahí estamos Perfecto Tiramos esto Nivel 6 Bastante bien Vamos a ir por aquí Guay Vale Ahí veo creepers al fondo Bueno Vamos a comer Vale No encuentro nada interesante Vamos a matar esta araña Es que los creepers Estaban muy lejos La verdad Me da bastante palo Vaya hombre Jolín Si que me ha subido Poco experiencia la araña Esperaba Esperaba más Esperaba más Hay que decirlo Que no me esperaba tal robo Sinceramente Vamos a coger por aquí Los lingotes Y esto ya Me basta ¿No? No me jodas No me No me basta No me basta Jolín Si que cuesta subir De nivel A partir del nivel 6 Tío Sabéis que tenía una serie pensada Que era de ir jugando Y conseguir el máximo nivel En plan No poder encantar No poder gastar nivel ¿Vale? Y pues que el objetivo de la serie Fuese subir el máximo nivel posible Es decir Llegar al nivel más alto posible Lo cual no es tan mala idea Pero entiendo que llegaría a un punto En el que sería todo full granja ¿Sabes? Full farmeo Y ya no tendría sentido Y claro O sea Ponerme una norma De que no se puede hacer granjas Para conseguir experiencia automática Que creo que ya estaba Porque la serie esta la hice Como un solo episodio Y el Minecraft Java O el video con lag Evidentemente Entonces Si solo O sea Si prohibiese hacer granjas Lo que pasaría Es que terminaría Haciendo todo el episodio Farmeando Y una serie De yo farmeando No me parece Del todo guay Pero me parece Una buena idea Como minijuego En plan Que tengas X minutos Que matar ciertos mobs Tiene más experiencia Que otros Como que esté más balanceado ¿No? Como un sistema de puntos Sinceramente Más que experiencia Un sistema de puntos Y eso para un servidor Estaría bastante guapo ¿No? Un UHC En el que gane El que más mate El que más puntos Se haya conseguido Y el último en sobrevivir Que hayan 3 ganadores Y posiblemente Que el objetivo De los jugadores Sea conseguir los 3 ¿No? El que más puntos El que más mate Y el último en sobrevivir Y eso sería Una victoria Bastante penetrante Por lo que Por lo que Daría bastante satisfacción No sé Yo creo que Estaría guay Supongo que ya estará En plan Algún sistema así De survival O sea Un UHC con puntos Básicamente Es lo que estoy pensando Pero puntos Es que claro Tampoco he visto nada Con puntos ¿No? O sea Me daría por ejemplo Yo que sé Que en Skywars Te dijeran las skills Que llevas En Skywars Cubecraft Te dijeran las skills Exactamente que llevas Y tal Pero evidentemente No está Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos La próxima Chao Y ya está.